Bueno, aquí estamos recordando las anotaciones, cómo Herediano llegaba al primer gol, en esta combinación Esteban Granado-Yosimar y el cierre de Yendry Ruiz al minuto 8, el cuarto gol del campeonato. Mario, un equipo muy contundente, el Herediano, que se beneficiaba también por los hierros del equipo Santos en la marcación, aquí la mala salida de Eric Sánchez y cómo Yendry ponía el 1 por 0, pero tendría recuperación después por la forma en que llega Kenneth Dixon, quiero recordar que Yendry Ruiz había marcado el 1 por 0. Yendry Ruiz hizo el 1 al 8, Jonathan Hansen al 18, el 2 por 1 de Kenneth Dixon al 31 y el 2 a 2 aquí en el 48, en ambos asistidos por Eder Solórzano. Uno de los mejores partidos que le hemos visto a Eder Solórzano, esos son partidos donde los jugadores de calidad se ven por la capacidad del rival, la exigencia que se dio en la cancha y los dos hicieron un gran complemento en Santos, que tuvo mucha voluntad, buen manejo de la pelota, generó situaciones de gol y termina con este 2 a 2. Me parece que justo el resultado, tomando en cuenta, tuvo más de esta gran oportunidad también, otra más de Kenneth Dixon antes de abandonar por lesión. El remate donde aparece la buena figura de Leo Moreira. Y luego la de Yendry Ruiz, que logró desviar a Eris Sánchez. Aquí reivindicándose de lo que ha vivido en el partido con esta gran tapada por parte del guardameta del equipo. Lindo partido, sin duda, 2 por 2, buen arbitraje también.